En una de las zonas más exclusivas del puerto de Vallarta, en Mismaloya, se registró un incendio la madrugada de este domingo, causando severos daños a residencias del lugar. Hasta el momento no se tiene conocimiento de dónde y qué ocasionó el fuego que se extendió rápidamente. Tampoco se sabe con exactitud cuántas viviendas quedaron dañadas. Hasta el lugar llegaron bomberos de puerto Vallarta quienes pidieron apoyo a otras dependencias para atender el siniestro. Esto en Calle Paseo de los Delfines, en el fraccionamiento Rinconada de Caracoles. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto le atenderemos. Noticias Caracoles. Noticias Caracoles. Noticias Caracoles. Noticias Caracoles. Noticias Caracoles. Noticias Caracoles.